Bienvenidos a todos y a todas, empezamos con la prensa de Iker Muniain, empezamos por favor aquí adelante, José Manuel Monge. Buenas tardes. Como comentas, bueno, pues las últimas finales que jugamos se jugaron a puerta cerrada por el tema del COVID y no pudimos disfrutar de un ambiente como el que se espera, tanto en las gradas como en las calles. Así que por ese aspecto contentos, felices, ilusionados con que la gente pueda disfrutar de esto también. Hola Iker, Alberto Negro de Radio Euskadi, Arratz Aldeón. ¿Cómo estáis llevando la presión? Porque otros años en otras finales la sensación que ha dado es que por momentos la presión os ha pesado bastante. ¿Qué sensación tienes de cómo está llevando el grupo esta semana? Bueno, yo las sensaciones que tengo son buenísimas. El equipo ha entrenado muy bien esta semana, nos hemos enfocado únicamente en preparar el partido, que es lo que hay que hacer, lo que toca. Veo al equipo preparado, venimos a lo largo de esta temporada en una buena dinámica y bueno, vamos a esperar poder llevar esto al terreno de juego mañana y que esta inercia positiva nos acompañe para poder sacar esta final adelante. ¿Qué tal Iker? Ramón Hernández, Radio Nacional de España. Es cierto que el Atleti se renueva continuamente, generación tras generación y no hablo solo del aspecto deportivo. La ilusión es innegociable, siempre está ahí. Pero a tu entender y como capitán, ¿cuánta falta hace un título como este para que eso se solidifique un poquito más? Las penas ya sabes que son menos con alegría. Sí, por supuesto, pero al final un título le hace falta a todo el mundo y le viene bien a todo el mundo, seas el equipo que seas. Gracias. Nosotros llevamos muchos años intentándolo. Esta será para mí, personalmente, mi quinta final. Hasta el día de hoy no he podido ganar ninguna de Copa del Rey, sí que es cierto que he ganado de Supercopa. Pero a pesar de eso, yo creo que el club en general, todos estos años, a pesar de que se hayan perdido finales, que se hayan ganado, la importancia que tiene de poder sacar otra vez chicos que den una talla enorme, como estamos viendo, por ejemplo, este año, chavales que cuando les toca den un paso adelante, que se fijen en los más mayores para ir creciendo. Yo creo que es una grandísima noticia para un club como el Atleti, que al final se nutre de esa cantera. Y, como dices, si puede ser obteniendo un título que es un premio soñado por todos, pues mucho mejor. Hola, Iker. Alberto Santa Cruz, de Radio Marca. Estamos a 24 horas ya de esta final. Como has dicho tú, has jugado cinco. En este caso parece que el Atleti es el que llega como favorito. El desembarco de gente va a ser espectacular. Parece que había muchas ganas después de las dos finales sin gente. En este caso, ¿cómo estáis vosotros? ¿Cómo lo estáis percibiendo con esa responsabilidad de ser los favoritos y con esa responsabilidad que la gente, día tras día, está cada vez más ilusionada con lo que pueda pasar mañana? Bueno, a ver, creo que la palabra favorito y Copa del Rey en un mismo contexto creo que no encaja. Yo he jugado muchas ediciones de Copa del Rey y el favoritismo creo que no gana partidos, y más en una competición como esta, y mucho menos aún en una final. Está muy igualado, lo que sí tengo claro que el equipo está muy preparado y muy mentalizado. Y vamos a ir con todo, vamos a ir con todo a hacer lo que hemos trabajado, lo que toca en cada momento, con la única intención de poder ganar. Sabemos que tenemos también, obviamente, un equipo muy duro que ha eliminado en esta edición de la Copa a rivales fuertes, rivales que apuntaban también a esta final, y los ha eliminado. Entonces, todo el respeto del mundo al Mallorca, y nosotros a lo nuestro, lo que nos toca, lo que hemos venido haciendo esta temporada, y con optimismo, obviamente, por las nubes. Aupa Iker, Edu Velasco para el Chilindro de Juárez. ¿Qué podría significar para ti lo personal ganar esta Copa del Rey? Hombre, no quiero tampoco centrarme en lo personal y menos en un momento como este. Quiero resumirlo más al grupo. ¿Qué puede significar lo que venimos hablando siempre? Una alegría tremenda. Sería increíble, todos los adjetivos que te diga se quedan cortos. Pero primero el juego, primero el partido cuando ruede el balón. Y lo que pasará después, ninguno de aquí lo sabemos. Así que, centrarnos en lo que toca y en lo que hemos hecho esta semana para combatirle al Mallorca. Raúl, ahí atrás. Aupa Iker, Raúl Jiménez, Radio Popular de Bilbao. Tú tienes mucha experiencia, es tu quinta final. ¿Cómo estás viviendo esta, con menos protagonismo en el verde esta temporada? ¿Lo vives de manera distinta, por la experiencia, porque estás jugando menos? ¿Cómo lo estás llevando? Lo llevo prácticamente igual que todas las finales que he vivido. Desde la primera hasta la que toca mañana. Con toda la ilusión que tengo, como si fuera la primera, con toda la ambición. Es cierto que tengo otro rol que quizás en otras finales no he tenido. Pero aquí hay que estar preparado para todo. Juegue el que juegue, va a salir con las cosas muy claras. Y cada uno, desde donde le toque, tendrá que hacer su partido particular. Siempre con el equipo por delante, para que salga beneficiado de todo ello. Como te digo, en lo personal, ilusión máxima en esta final de mañana. Borca. Hola Iker. Preguntándote por el rival, si es verdad que en Liga ganasteis 4-0 en Samamés. Pero también es verdad que los tres anteriores partidos en los que os habéis enfrentado, habéis empatado y habéis hecho pocos goles. No sé si sirven de referencia o lo de mañana, por tratarse de una final, no tiene nada absolutamente que ver. No, creo que los resultados, sobre todo el último que ganamos cómodamente en Samamés, no tienen mucho que ver. Una final es una final. Es un partido especial. Al final, lo que sí puedes sacar de haberte enfrentado contra ellos, pues es estudiarles un poco más, ver cómo juegan, jugadores peligrosos, cuáles son sus tendencias en el juego. Y eso es lo que, como he dicho en las primeras preguntas, es lo que nos hemos enfocado. A partir de ahí, veremos lo que depara el partido. Hola, Iker, por aquí, Álvaro Rubio de la cadena COPE. Has dicho antes que cinco finales. Quiero saber, desde lo personal, cómo se visualiza Iker en el día de mañana. Porque ver, ver, te ha tocado ver la parte mala de todas las finales. Cuando cierras los ojos, ¿qué ve Iker? Pues me visualizo ayudando al equipo, ayudando al equipo en todo momento, desde que nos levantamos mañana por la mañana hasta que el árbitro pita el partido y lo que transcurre después de ello. La verdad que eso sí que lo visualizo, lo tengo muy claro, al igual que lo tienen todos mis compañeros. Y ahora mismo es lo único que tengo en la cabeza, ayudar a mi equipo, a mis compañeros, a mis amigos, en poder hacer un buen partido. Hola, Iker, Marco Bravojos de Afición Deportiva. Has comentado que es tu quinta final de la Copa del Rey. ¿Qué consejos le darías a los más jóvenes, a Beñaz Prados, a Héctor Paredes? ¿Qué consejos le darías a los más jóvenes de cara a la final de mañana? Gracias. Bueno, yo lo que les vengo diciendo toda esta Copa del Rey, ¿no? Al final, si algo he aprendido, siempre estos años ha sido a disfrutar sobre todo del camino. Porque, bueno, a finales hemos llegado y muchas veces te llevas una desilusión muy grande, pero lo bonito que es también recorrer ese camino desde las primeras eliminatorias hasta la final, ver cómo el equipo va superando retos cada vez más complicados contra rivales de una talla terrible. Y vivir ese camino con pasión y con ilusión, con nuestra gente, otros días de visitante, yo creo que es algo excepcional y que he intentado inculcar a los chicos jóvenes, tanto yo como los jugadores que llevamos más tiempo. Y en cuanto a la final, el consejo que les daría, y que ya lo hemos hablado, es el prepararla, el cómo la preparamos y cómo la afrontamos. ¿Y qué final esperas? ¿Dónde crees que puede estar la clave para que el Atleti pueda lograr la Copa? Si lo supiese, amigo, si lo supiese, bueno, nunca sabes, ¿no? Como te digo, si tienes contra más claras tengas las cosas, más seguro te vas a sentir. A partir de ahí, en un partido de fútbol pueden pasar 200.000 variantes y te tienes que ir adaptando conforme va el partido. Nosotros intentaremos ser protagonistas, meterle un buen ritmo al partido. Sabemos cómo es el estilo de juego del Mallorca, un equipo muy ordenado, físicamente fuertes, intensos y, bueno, va a ser, yo creo, una final muy disputada, como la son todas. Y veremos mañana, mañana tendremos las soluciones de lo que más pregunta. Hola, Iker, buenas. Alfonso Randi, arriba. Has hablado de tu nuevo rol, del nuevo rol, cómo estás adaptado, todo esto. ¿Qué ya tienes para el futuro? ¿Te gustaría seguir, aunque sea con este rol? Bueno, yo creo que, a ver, hablar ahora mismo de mi futuro a 24 horas de una final sería una aberración, ¿no? Vamos a llamarlo así. Me parece que está totalmente fuera de contexto. Lo único que tengo en la cabeza es el partido de mañana a las 10 de la noche aquí, en la cartuja. Lo demás puede esperar. Hola, Iker. Pedro Almendro, del Día Después de Movistar Plus. Tú debutaste justo después de la primera final del Athletic Moderno, ¿no?, en 2009. que has visto todo este recorrido, todas las finales, cuando se entró en Champions. ¿Para ti es el mejor Athletic desde que tú debutaste? Bueno, sí que he tenido la suerte de jugar con distintos grupos de jugadores en diferentes épocas, ¿no? Y la que me ha tocado vivir actualmente es cierto que es una plantilla muy completa, muy equilibrada, con unas cualidades magníficas y yo creo que se está viendo reflejado en el transcurso de la temporada. Y, como te decía al principio, esa mezcla de gente joven con gente más veterana, chicos con descaro, con personalidad, puede hacer que sea una de las plantillas más completas con las que he jugado, sí. Hay gente que le da mucho valor a este tipo de cosas. ¿Tocarás la copa mañana antes del partido? No, no la tocaré, pero tampoco pienso que sea algo relevante, ¿no?, en el partido. Yo, como hemos comentado antes, había jugado hasta hoy cuatro finales, en tres no las toqué, en una sí perdimos todas. Así que no creo que sea trascendental en el resultado del partido. En la línea que vengo diciendo la rueda de prensa, lo más importante es estar enfocado y preparado para la mañana. Yo te iba a hacer dos preguntas. Una era la que ha hecho mi tocayo. Si ibas a tocar, la respuesta es no. Y si la respuesta era no, si has soñado con tocarla por primera vez en el palco de autoridades en algún momento de esta semana o de otros días. Hombre, soñar es tan bonito y tan libre, ¿no? Todos soñamos, yo creo, todos los que estamos aquí tenemos nuestros sueños. Y es muy bonito el momento. Lo que pasa es que, bueno, luego hay que hacer cosas para que esos sueños se hagan realidad. Y es en lo que estamos centrados. Hacer lo que nos toca. Hugo Aldeo. Biker, ¿esta final es diferente que las anteriores? Que las dos últimas, sí, porque no había público. ¿Y que las anteriores también? Que las últimas, como bien dices, sí. Las anteriores es una final. Es exactamente lo mismo. Yo entiendo que, bueno, la última final con público fue en 2015. Estamos en 2024. Han pasado nueve años y entiendo que es diferente para nosotros, para la afición, por el ambiente que está generado. Nosotros necesitamos a nuestra afición para seguir adelante, para conseguir buenos resultados. Sabemos que van a estar, que se van a dejar la garganta por nosotros. Y nosotros intentaremos, pues bueno, como hacemos siempre y hemos demostrado en partidos anteriores, devolverles todo ese ímpetu y todo ese esfuerzo en el campo con lo que nos toca a nosotros. Una curiosidad, Iker, tienes ya, me imagino que tienes hueco en el cuerpo para un nuevo tatuaje. No estoy pensando en tatuajes ahora mismo. No estoy pensando en tatuajes. Vamos con las dos últimas, por favor. Hola, Iker, Hugo de Dios, para la afición deportiva. Quería preguntarte, después de seis finales complicadas para la afición del Athletic, ¿qué mensaje le envías para convencerles de que esta puede ser diferente? El mensaje es mañana. El mensaje es mañana cuando salgamos al campo, estén los 11 puestos y hagamos lo que corresponde. Ahí intentaremos mandar un buen mensaje y ese mensaje esperemos que sea positivo para conseguir ganar el partido y así, pues bueno, todo el mundo esté contento y feliz. Pero el mensaje que debemos mandar es cuando salgamos al campo, no hay otro mensaje. Simplemente agradecer, por supuesto, a toda la afición, a los que se desplazan con entradas, sin entrada, a los que se quedan en Bilbao, a todos los aficionados que tenemos repartidos por el mundo, que sabemos que han generado una ilusión muy grande, como es normal en una fecha así. Al igual que estará de ilusionada la afición del Mallorca, pero sí que agradecer a toda esa gente que nos sigue partido tras partido y que hoy han hecho un esfuerzo enorme por estar aquí, otros en casa y les tenemos muy presentes siempre a nuestra afición, estén en cualquier parte del mundo. Pacho. Buenas tardes, Iker. Pacho de la Rica de Relevo. Se lo preguntaba el otro día a Óscar, hablabas ahora también de todos esos grupos con los que has formado parte durante estas 15 temporadas, con muchísimos jugadores que lo han intentado, como lo habéis intentado vosotros muchas veces. Entonces, no sé, cuando piensas en ellos, ¿qué te viene a la cabeza de todos esos compañeros que no han podido ganar una Copa del Rey y que me estáis a 90 minutos de poder conseguirlo? Sí, somos un club diferente también por eso, porque yo creo que la familia que se crea aquí, la unión con todos los jugadores que van pasando, me da la sensación que es más fuerte que en otros sitios, que no quiere decir que en otros sitios no sea tan bien. Pero sí, todos esos jugadores que han puesto su granito de arena, que se han quedado a las puertas de conseguir algo tan histórico, de poder celebrar, que nos han ayudado a crecer en momentos determinados de la carrera deportiva de uno, pues bueno, también les tenemos presentes, también les tenemos presentes porque son de los nuestros y todas las victorias van para ellos también y mañana, ojalá, que si sale todo bien y hacemos lo que tenemos que hacer, pues será un día para disfrutar todos. Tampoco quiero pensar mucho en eso, sino en el juego. Venga, es que recasco. Venga, vale.